Un día, por casualidad, grabé una canción con Pablo Mora de Lagarto Amarillo, una colaboración fue, y bueno, pues la gente preguntaba por esa canción, oye, ¿y quién es esta chica? ¿Qué canción más chula? ¿Qué bien canta? ¿Y dónde podemos escuchar algo de ella en solitario? ¿Dónde la podemos encontrar? Claro, nadie me podía encontrar y nadie me podía buscar porque esa chica que cantaba hizo esa colaboración y ya, se acabó. Y a raíz de eso, nos sentamos un día, Pablo Mora y yo, y dijimos, ostras, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos una canción? La canto yo sola y a ver qué pasa. En realidad fui de Adele, o sea, dijo, la cantas tú sola y a ver qué pasa. Y yo, pues que soy una hecha para adelante, dije, venga, vale. Y así surgió Portra Salvaje, empezamos a componer Portra Salvaje. Fernando Moreno, la verdad es que cuando, él cuenta siempre que cuando, que cuando iba a pinchar a las fiestas y la gente le pedía la canción de Portra Salvaje original, que él veía una reacción en la gente, que provocaba algo en la gente, que dijo, ostras, si esto le hago yo un remix, pues puede que tenga mucho más sentido pincharlo en discotecas, en fiestas, ¿no? Y así surgió el remix. Tu género musical, entre comillas, porque al final no te defines, ¿no? Podemos escuchar rumba, podemos escuchar paso doble. Claro, yo lo defino como... ¿Cómo te encajarías de alguna forma, no? Aquí. Yo lo, yo, mira, yo lo defino como neofolk. Hasta el año pasado yo lo definía como neofolk. Pero ahora creo que es un buen momento para definirlo como neofolk variopin.